Te cuento el motivo de mi corte de cabello, de mi cambio de look. Bueno, y es que siempre que uno se hace un corte tan drástico, o sea, por lo menos yo a todo le pongo una intención y le pongo un simbolismo, porque como saben, me trajo con símbolos. Entonces, cuando uno se corta tan drásticamente el cabello o hace cambios tan drásticos en su vida de color, de cortes, o sea, de cortes, de algo que uno no está acostumbrado, le está mandando el mensaje al cerebro que cierra una etapa de su vida para abrir otra, para dejar las cosas atrás, lo que ya no le corresponde, los pesos ajenos, los propios, lo que ya uno no está dispuesto a cargar y que no le dan a uno miedo los cambios. Entonces, justo eso es el mensaje que necesitaba, porque siento que ya estoy dejando una etapa atrás de mi vida. Ya he pasado por muchas cosas desde hace año y medio que renuncié a mi empleo a conviccional. Y es que justo como les he contado en otro video, cuando yo iba a renunciar a mi empleo, me corté también el cabello después de tenerlo casi hasta la cintura, me lo corté a los hombros, precisamente por eso, porque necesitaba valentía, coraje para renunciar y empezar por fin mi emprendimiento. Ya año y medio después de esto, ya he pasado por una serie de circunstancias, de desafíos, ya he ido haciendo cursos que para mí era algo nuevo, saliendo más en cámaras, he perdido peso, he estado manifestando, pues he trabajado mucho a nivel energético, espiritual y de todo tipo para manifestar como el compañero de vida. Entonces, están pasando demasiadas cosas en mi vida. Y ya sentía mi alma, sentía también los de arriba, los arcángeles, afroditas, me están diciendo, hey, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y yo, hey, me da muy duro, o sea, me cuesta, pero lo voy a hacer, porque a mí no me queda grande nada y yo puedo con todo, ¿cierto? Y también tenía muchas, me di cuenta de muchas creencias, porque me lo corté y me sentía rara y como que me sentía que no, como que de pronto eran más bonitas las mujeres de cabello largo. Entonces, porque, por ejemplo, aquí en Colombia hay muchísimas mujeres, la mayoría lo tienen largo y siempre teníamos como esa idea que a los hombres también les gustaba más de cabello largo, pero son pues creencias, porque, por ejemplo, en Europa mucha gente, muchas mujeres lo llevan corto. Y las mujeres, como cabello corto, por ejemplo, el cabello corto también rejuvenece, también tiene otras áreas de sensualidad, como ver la clavícula, ver el cuello, o sea, que tiene otras cosas, otras ventajas. Entonces, como que me obligué a ver todo eso y a cambiar esas creencias. Bueno, cuéntenme qué les parece. Les mando un abracito, los quiero mucho. Suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico y chao, Lin Pingüín.